Bueno, haciendo prueba de video del Motorola Moto G85. Agradecemos a la gente de Motorola Argentina que nos lo prestó. Un teléfono gama media con procesador Snapdragon 6S generación 3. Va a grabar a 1080, 30, por lo menos con la aplicación que viene acá. No puedo cambiar los lentes, están en automático, o sea, puedo hacer zoom y nada más. No puedo pasar al UltraWide, tenés un UltraWide de 8. La estabilización solamente está en el principal. No sé qué pasa en la pana, pero está lleno de gente, así que vamos a ver el paso. Muchos que no quieren pagar, o algo pasó en la pana americana. Ahora vamos a ver. Los colores se ven medio opacos, pero de lo que ves en la pantalla a lo que ves después en el video, dista mucho. Aunque, bien, bien. Hasta acá venimos con luz fría. Vamos a ver. Vamos a ver la parte lucárida. Fijate la cantidad de autos que hay, papá, hasta ahora. Rarísimo. Hasta las manos. No fue el fin de semana largo, así no sé qué pasó. Ahí podemos pasar. Vamos. Claro que la pana. Muchos van por acá. Pero después se chocan y van a tener que volver, así que... Linda luna. Día despejado. Estamos llegando casi a la primavera. Acá ya podés probar también el sonido. Mirá, está cargadísima la pana americana. Allá nace la pana americana, la ruta más larga del mundo. Nace allá. A dos kilómetros. Vamos a ver el tema de si puedo hacer el zoom. Me deja estirar el zoom hasta seis. Bien. Me deja muy práctico el tema del manejo de zoom que está teniendo la cámara de... La app de Motorola. El autoenfoque. Así que bueno. Bien. Ahora estamos en la parte con luz cálida. Bien. Está bien. 1080, pero bien. Acá estamos casi entre 85 y 90 decibeles. Si escuchás saturación o algo. Mirá lo que la pana del otro lado. Mirá. Los domingos siempre hay, pero no tanto a esta hora. O sea, esta hora baja un poco. Pero bueno. Como dice, agradecemos a la gente de Motorola Argentina. Lindo equipo. Muy buen equipo. En algún momento vamos a hablar. Seguí los análisis en el canal si te interesa el teléfono. Vamos a hablar de uno de los talones de Aquiles que tiene esto. Y no es el procesador, eh. Na Dragon, como dijimos, 6S, generación 3. Mirá. Hacemos foco. Toco ahí. Mandamos zoom tremendo, papá. Mirá. A 2 y a 1. Mirá ya. Parece la casa de San Francisco. Mirá. Marita parece. Así que bueno. Ahí tenemos para hacer el zoom. Vamos a probar el zoom acá. Dejamos presionado y lo tiramos despacio. Se va de foco. Y trata de encontrar ahí el foco. A ver si nosotros lo hacemos a mano. Ahí trata de hacerlo. Pero bueno, le cuesta. Lo que es el zoom. Así que bueno. Ahí está a una mano. Sin estabilización externa. Como viene de fábrica. En automático. Sin ningún seteo especial. Esto es lo que vos vas a ver o filmar en estas condiciones. Como siempre decimos, acá tenemos las dos clases de luces cálidas por la ruta. Y más allá tenés la luz fría que se ve. ¿Lo ves? ¿Cómo cambia? Por eso tenemos lugar amarillo. Más amarillento. Y después tenés más claro. Y alguien que pasa que... Bueno. Ay Dios. En fin. Pero conforme, che. Tengo que hacer la prueba de rendimiento de potencia. Para ver qué tal tira este Snapdragon 6 generación 3. He probado la generación 1. A ver si esta generación 3 hay un cambio. Algo notable. Pero bueno. Una de las cosas que me llamó mucho la atención es el tema de la... De la GPU que trae. La GPU es una 619. Parece el cuello de botella ahí. Pero bueno. Tengo que verlo cuando hagamos... Las pruebas. Pero... Te digo la verdad bastante bien. Bastante bien. Lo que es la filmación. Por lo menos lo que veo acá. No sé. Después cuando lo pase a YouTube. Se sube a YouTube. Que este y que el otro. Como queda. Mira la cantidad de autos que viene. Vamos. Pero... Está a reventar esto. Así que bueno. Si el video te gustó. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Dale a like. Compartilo en tus redes sociales. Si tenés alguna duda de este teléfono. Avisanos. Esperen siempre al verde, cornudos. Avisanos y te decimos. Lo vamos a tener por dos semanas. No sé cuándo sale este video. Así que por ahí cuando yo me lo diga. Ya no lo tengo. Así que bueno. Nada. Nos vamos viendo. Si el video te gustó. Suscríbete al canal. Dale a la campanita. Dale a like. Compartilo en tus redes sociales. Tenemos dos grupos de Telegram. Uno de fusión y otro de chat. Pasamos por cualquiera de ellos. Nos vemos en otro momento. Larga vida. Prosperidad. Y que el destino, querido amigo. No lo alcance.